Esto igual lo quito porque está descompensándome los chakras, eso es. Y me reta a mí. A mí me reta, ¿tú te crees? Tiene vergüenza. No tiene vergüenza, Arganza. Espera, me va a sonar la alarma otra vez, que ya me ha sonado antes. Qué difícil ser youtuber, coño. Vale, a ver cómo se hacía esto. Es que he estado muy ocupado, chicos, que he estado preparando un montón de cosas. Ya os he contado algunas por Instagram, otras no las he podido contar porque van a ser secretos. Pero vienen dentro de poco aquí, en enero, se lanza todo. En enero, pum, aquí, para arriba. Pero esto no es lo que vengo a contar yo en este vídeo. Así que vamos a empezar porque si no, no vas a terminar nunca. Porque este vídeo tiene su miguilla, así. Va a ser guay, ¿eh? Va a ser un vídeo guay, con miguilla, guay. Vale, la cosa, vamos allá. El otro día resulta que estaba yo aquí a mi bola. Pues no sé qué estaría haciendo, pues cosas que hago yo. Todo el día haciendo cosas, pues algo estaría haciendo. Entonces, de repente me llegó una notificación y resulta que es que el señor Arganza, mi buen amigo Arganza, del canal de YouTube Arganza Art, me ha retado a hacer el Mona Lisa Challenge. También quiero retar a otro youtuber que me gusta mucho, que le he descubierto hace poco y me parece, además de un tío muy simpático, un muy buen artista, muy buen youtuber y es Jaco del Bueno, así que... Así que nada. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir? A mí, si me retan, a mí. Yo solo puedo decir una cosa. Challenge accepted. Total, que no os lo vais a creer, pero resulta que yo tenía un vuelo cogido para ir a... Cogido no, que la gente de Sudamérica dice, coger, coger, los vuelos no se cogen. Los vuelos se toman para ir... No, tampoco se toman, ¿qué hacéis con los vuelos? Total, resulta que había reservado un vuelo para ir a París. Y resulta que es que París, aparte de ser la ciudad del amor y de los croissants, es también la ciudad en la que está el museo o uno de los museos más concurridos del universo mundial, que es el Museo Louvre de París. ¿Me cruje el hombro, lo oís? Es que estoy muy roto, ¿eh? Esto es por las acrobacias. Total, que está el Museo Louvre, y en el Museo Louvre, que aparte de ser una verdadera obra maestra y una verdadera maravilla de la creación, tanto por dentro como por fuera, está la Mona Lisa, el cuadro del señor Leonardo, del buen Leonardo, mi buen amigo Leo. Está ahí en el Louvre, así que aprovechando que iba a viajar a París, pues dije, bueno, tenemos que aprovechar y entrar en el Louvre, que ya estuve en París una vez hace como 7 años y solamente estuve durante 14 horas en París, así que no me dio tiempo a entrar en el Louvre, pues esta era la buena ocasión para poder entrar en el Louvre y encontrarme con la señorita Mona Lisa y mandarle recuerdos a mi amigo Leo. Con lo cual, pues eso hicimos, nos fuimos a París. París. ¡Vamos a París. ¡Bum! La Yoconda, ¿eh? ¡Hako! Y nada, pues aquí estamos ahora en el momento de Right Now, y esto es lo que vamos a hacer, el reto de la Mona Lisa, que básicamente consiste en hacer tu propia versión de este cuadro, que bueno, pues da mucho que hablar dentro vídeo vamos allá, antes que nada deciros que yo este dibujo tenía pensado hacerlo por completo con el iPad Pro, como habréis visto en los últimos vídeos del canal, últimamente he estado dibujando con las tabletas gráficas la tableta nueva esta que me he comprado con pantalla y trabajando con Photoshop en todos los últimos dibujos, llevo sin coger el iPad Pro para dibujar unos cuantos meses y se ha notado o sea, pero no veáis como se ha notado porque yo dije, bueno, me cojo el iPad Pro y así me lo puedo llevar al viaje y puedo ir dibujando por el camino, en el avión o lo que sea y así voy avanzando pues en la vida así en general pero después de mis primeras dos horas dibujando con el iPad Pro y dándome cuenta de que eso no era lo que yo recordaba, que a nivel de presión y sensibilidad, a nivel de precisión es una frustración en mi vida utilizar el iPad Pro después de haber trabajado la línea y haber empezado con el color en el dibujo, decidí tirar el iPad Pro por la ventana y coger el archivo y meterlo en Photoshop y trabajar todo con Photoshop, con lo cual al final he hecho todo lo que es el boceto y la línea inicial con el iPad Pro, pero luego me he pasado a Photoshop para hacer todo lo que es la parte de color y texturitas y acabados y demás porque si no es que me iba a dar ahí un patachuli, cachuli, loqui entonces ya dejando de lado un poquito esta parte tan técnica y tan de frustración mía de mi vida vamos a conocer un poquito lo que es la Mona Lisa ¿vale? y de dónde viene este cuadro y por qué es tan famoso ¿vale? porque como sabréis muchos de vosotros, que espero que todos conozcáis este cuadro de haberlo visto en alguna ocasión porque si no es que vivís muy apartados del mundo y de la sociedad este es uno de los cuadros o es el cuadro más famoso del mundo y que sea el cuadro más famoso del mundo no significa que sea el mejor cuadro del mundo ni el cuadro más bueno técnicamente ni el cuadro más bueno temáticamente ni nada por el estilo simplemente es el cuadro más famoso del mundo porque es el que más gente conoce porque es el cuadro que ha tenido un marketing más bestia por la cara así de todo el mundo ¿y por qué? ¿de dónde proviene este marketing? pues es lo que vamos a ver ahora mismo todo empezó cuando un buen italiano llamado Vicencio Perugia, creo recordar robó este cuadro hace un buen puñado de años lo robó del Museo Louvre este señor tiempo atrás trabajaba en el propio museo en el propio Louvre y dejó el curro y creo que fue un año después cuando decidió, dijo bueno pues ahora que conozco todos los sistemas de seguridad cómo funciona el museo por dentro y por fuera pues esta es mi oportunidad me cuelo, robo un cuadro y lo vendo ahí por el mercado negro para sacarme unos eurillos extras unos eurillos no porque en esa época no había eurillos pero unos ingresos extra entonces este tío pues hizo básicamente eso esperó a un día que era fiesta en el museo y el tío directamente pues se coló en el museo cogió el cuadro y salió por la puerta con el cuadro bajo el brazo así de sencillo, este tío no se complicaba porque cualquier persona normal con dos dedos de frente diría no, no tío, un robo en un museo guapísimo, vale lo voy a hacer a lo Ocean's Eleven me voy a colar por los conductos de ventilación voy a aparecer por debajo de las alcantarillas voy a meter unos láseres de no sé cuánto que no creo que hubiese muchos láseres ahí en ese momento y cojo el cuadro y pum y desaparezco y aquí no ha pasado nada pues no, este hombre cogió el cuadro y salió por la puerta como Pedro por su casa y no me extraña que saliese como Pedro por su casa porque según tengo entendido no se dieron cuenta de que había desaparecido el cuadro hasta el día siguiente 24 horas más tarde o sea que la seguridad del Louvre pues no estaría muy allá en aquella época pero bueno, eso es otra historia total, que este cuadro estuvo ahí desaparecido durante dos años porque este señor lo tenía en su casa guardadito porque estaba buscando ahí compradores pues por América por todos lados a ver quién le compraba el cuadro por una buena millonada y diréis ¿pero tanto valía este cuadro? pues en realidad no o sea, era un cuadro que valía mucho pero era un cuadro sin más un cuadro más que había en el museo ¿y por qué lo robó? pues porque era un cuadro pequeñito que se lo podía llevar pues bajo el brazo básicamente no, porque imagínate coges un cuadro de esos que ocupan una pared entera del Louvre pues complicado para sacarlo lo mismo no es la mejor idea este tío era un tío inteligente y dijo no, pues un cuadro chiquitín y me lo lleva a mi casa y aquí no se ha enterado ni Peter así que nada durante esa época que estuvo esos dos años el cuadro en casa de este señor todos los medios de comunicación empezaron a darle bombo al cuadro y el cuadro aparecía en todas las prensas del universo en todos los periódicos y en todos lados han robado el cuadro de la Mona Lisa de no sé qué han robado tal en el museo Louvre han robado bla 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 y estuvieron dos años dándole bombo ahí de gratis al cuadro de la Mona Lisa y claro pues encima ya después de todo ese bombo que ya todo el mundo decía ah la Mona Lisa ah tal tal el cuadro si hubiese desaparecido del todo pues bueno se habría quedado ahí pero luego después de dos años lo recuperan y ¡pum! bombazo todo el mundo quiere ver el cuadro que han robado el cuadro que han entrado en el Louvre y se lo han llevado ahí nadie se ha enterado marketing puro marketing así que bombazo pelotazo el cuadro ultra famous y de ahí para arriba del Louvre al cielo así que nada y de ahí pues ya pues ya de ahí marketing a saco ya el propio Louvre pues empezó a hacer marketing toda la gente quería una postal del cuadro de la Yoconda todo el mundo y empezó ahí la bola de bombo y hasta aquí pues el cuadro más famoso del mundo que está ahí expuesto en una plantica del Louvre con 50.000 millones de personas haciéndose selfies a una distancia de la leche porque no te dejan ni acercarte a mirar el cuadro tienes que ver un cuadro de estas dimensiones desde 3 metros y medio de distancia que dices ¿qué es que está? ¿está feliz la señora? ¿qué dice? ¿qué mira? así que nada eso es en resumen la historia del bombo de la Mona Lisa y hablando de bombo se dice que la Mona Lisa que en realidad es se dice que podría ser una señora que era vecina de Leonardo que se llamaba Lisa no sé qué de ahí lo de Mona Lisa Mona significa señora en italiano antiguo creo que es o sea Mona Lisa pues señora Lisa y se hablaba de que podría estar embarazada por eso ahí digo lo del bombo y por eso se supone que la señora podría tener las manos así la Mona Lisa podría tener las manos pues donde las tiene básicamente en el cuadro pero todo eso son hipótesis supersticiones universales del mundo y bueno pues podría ser eso o podría ser una señora que Leonardo se inventó o podría ser Leonardo con una peluca que se miraba en un espejo y decidió pintarse o podrían ser un millón de cosas no vamos a entrar en eso porque como tampoco se sabe nada de ciencia cierta del 100% pues para qué para qué vamos a divagar en eso pero bueno al final es curioso porque a partir de todo ese bombo que se le dio a toda esta historia y de toda esta superstición de que no se sabe nada de la Mona Lisa pues ya la gente ha empezado a divagar y aquí los fans de las cosas paranormales y de las cosas sobrehumanas pues ya han empezado a divagar a lo bestia acerca de que si la sonrisa de la Mona Lisa no sé qué de que si está la expresión de no sé cuánto hay estudios de universidades que dicen que no que la sonrisa tiene un porcentaje de felicidad un porcentaje de tristeza y un porcentaje de no sé cuánto y un montón de paranoias mentales que dices tío que no que es un cuadro sin más que se ha hecho famoso porque le han robado y ya está y porque le han dado bombo que en realidad Leonardo tiene un montón de cuadros súper guapos que dices bueno la Mona Lisa pues a ver que no está mal pero tiene un montón de cuadros que molan muchísimo más y tiene dibujos que dices pero chaval pero que pero tú que tenías en la cabeza guapísimos tiene dibujos de anatomía Leonardo que son una pasada tiene un montón de cosas que son bestiales que es una de esas personas uno de esos artistas que merece la pena investigar y conocer un poquito más pero bueno ya dejando de lado un poquito a la Mona Lisa y al bueno de Leonardo vamos a lo que es el dibujo vale yo en este dibujo en concreto he tratado de conservar un poco la esencia de lo que es la Mona Lisa de lo que es el cuadro y por supuesto he respetado muchísimo la gama pictórica la gama de colores porque si empezaba ya a pasarme por ahí la gama de colores ya este cuadro no iba a tener nada que ver entonces he intentado adaptarme lo más posible a lo que es el cuadro original pero sí que he modificado un poquito lo que es el encaje la Mona Lisa tiene un encaje muy triangular muy centrado y yo he tratado de desplazarlo un poquito para darle un poco más de aire por un lado y así pero ligeramente tampoco porque es eso tampoco quería ser muy bestia y hacer cosas muy raras y nada al final lo que he hecho ha sido una representación al estilo mío al estilo medio cartoon de lo que sería pues el cuadro original he respetado también bastante el contraste de los tonos porque me gusta mucho que la zona de la piel es como mucho más luminosa que el resto del cuadro y es algo que me parece guay porque atrae mucho la atención a lo que sería el retrato y pues es algo que he intentado conservar que en realidad no sé si eso es en el momento del cuadro recién pintado era así los colores o si es que con el tiempo pues hay unos colores que se han oscurecido más y se han desgastado más y tal no lo sé pero a mí me parece que queda guay así así que he hecho yo he respetado he respetado el cuadro original así que nada había pensado en vez de adaptarme tanto a lo que es el cuadro original llevármelo un poco más a mi terreno pero en este caso como es un cuadro que a mí no me decía mucho que yo lo estaba pintando y decía que es un rollo es que aquí yo que sé le metería aquí una luz un contraluz con un color neonto guapo y le metería aquí la luz en vez de una luz tan normal que tiene una iluminación tan normal que tiene este cuadro le metería una luz fuerte aquí de un lado y le metería aquí para sacarle volumen otra movida por aquí y le metería mil historias pero así como no voy a adaptarme al original porque si no es que al final no se va a aparecer en nada pero sí que molaría a lo mejor hacer un vídeo aparte y con este cuadro que ya está hecho así como muy normal adaptarlo y darle una versión 2.0 y a lo mejor incluso meterle cosas extrañas a lo mejor hacer una Mona Lisa contemporánea y meterle ahí en plan gamer rollo con los casquitos le metemos una camiseta de Pokémon y le metemos un portátil ahí que esté jugando al ordenador tío guapísimo o la podemos disfrazar yo que sé de samurái de la época Edo en el Japón antiguo pues podría estar guay pero bueno de momento vamos a dejarlo así si queréis que hagamos alguna cosa extraña con la Mona Lisa me lo podéis dejar en los comentarios si no queréis que hagamos nada y queréis que la quememos y la mandemos a tomar por culo pues también me lo podéis decir en los comentarios así que nada de momento vamos a dejarlo todo así y este sería el resultado de esta buena Mona Lisa del señor Leonardo Da Vinci pues nada chicos hasta aquí mi versión del cuadro de la Mona Lisa espero que hayáis disfrutado de esta creación que os he traído que hayáis disfrutado con este buen vídeo que hayáis aprendido algo nuevo si es que eso es posible y que por lo menos os hayáis entretenido y hayáis disfrutado un día más en este nuestro canal un momento un momento por cierto que es que estaba yo ya aquí a mis cosas preparándome la merienda y resulta que me he dado cuenta de que no he retado a nadie porque es un reto y los challenge hay que retar a otra gente y yo como soy un poco tolava pues no he retado así que voy a retar a dos artistubers que van a ser los siguientes voy a retar a Sidonian Blogger que nunca me hace caso así que a ver si me hace caso una vez y hace este reto le reté al reto del autorretrato zombie no lo hizo muy mal gema castigada 10 minutos sin amigos y luego voy a retar a oh está frío y también voy a retar a Ibarth a Iván que su canal de youtube es Ibarth que ya le reté para el del autorretrato zombie y fue el único que lo hizo así que a ver si le apetece hacer este que yo creo que podría molar que hiciese su versión ahí en plan incluso una versión de la Mona Lisa rollo erótico erótico festivo podría estar guay así que nada yo creo que son dos youtubers que a su estilo podrían hacer cosas muy guays y nada pues ya está así que nada chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadme un buen like caso ahí para arriba si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo que seáis felices chicos un besazo guau para quitar la resaca chicos una noche dura casi como ruedas m m m m m m m m m .